Si pudieras decidir cuando llegue el momento Desearías por una vez no dormir con los ojos abiertos Si pararas a pensar y escuchar lo que dice el viento Te darías cuenta lo que vale un pensamiento Mientras tengas tiempo para ver lo que no es cierto Vas a dejar de correr hacia atrás hasta quedarte sin aliento Son esas cosas que aunque nunca están quieren forma y movimiento Son los fantasmas de la tempestad que nos arrastra a contratiempo Y si la realizas ya no te cierra como antes Tal vez sea tiempo de buscar en otras partes Si pararas a pensar y escuchar lo que dice el viento Desearías por una vez no dormir con los ojos abiertos Mientras tengas tiempo para ver lo que no es cierto Te darías cuenta lo que vale un pensamiento Y si la realidad ya no te cierra como antes Tal vez sea tiempo de buscar en otras partes Decime no quiero ver, decime no quiero abrir los ojos Mentirme a la cara, yo no quiero estos despojos Si el momento de cambiar, yo ya no puedo darte más tiempo Y esta es la desesperación que nos come desde adentro Y si la realidad ya no te cierra como antes Tal vez sea tiempo de buscar en otras partes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Reports cardinal! Gracias.